Había una vez, en un pequeño pueblo, rodeado de montañas, un grupo de mujeres a la que la gente del lugar les temía. Se decían que eran brujas y que practicaban la magia oscura. Las mujeres se reunían en una cabaña, en el bosque, donde realizaban rituales misteriosos. Un día, una joven llamada Ana, curiosa por saber más sobre de estas mujeres, decidió seguirlas. Llegó a la cabaña en medio de la noche y se asomó por una ventana. Lo que vio, la dejó boquiabierta. Las mujeres no estaban realizando ningún hechizo malvado, sino que estaban curando a una niña enferma. Ana se dio cuenta de que la gente del pueblo había estado equivocada todo el tiempo. Las mujeres no eran brujas malvadas, sino sanadoras que utilizaban la magia para ayudar a la gente. Ana decidió unirse a ellas y aprendió los secretos de la magia curativa. Con el tiempo, las mujeres se convirtieron en respetadas y queridas por toda la comunidad y Ana se convirtió en una de ellas. La gente aprendió que la magia no era algo malvado, sino una herramienta poderosa para el bien. Gracias por visitar mi canal de YouTube, Ismael Caloca. Espero que hayas disfrutado de nuestras historias de terror y te hayamos mantenido entretenido y asustado al mismo tiempo. Si te gusta nuestro contenido, te invito a que te suscribas a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros videos futuros. Recuerda que tus comentarios y sugerencias son muy valiosos para nosotros, así que no dudes en dejarnos tu opinión. Gracias de nuevo y nos vemos pronto en nuestro próximo video. ¡Gracias por ver el video!